Juan celebra sus 18 años y su ingreso a su primer trabajo con una fiesta digna de recordar. Amigos, música y confeti en el aire. ¿Todo indica que será una noche legendaria? Entre risas y bailes, Juan imagina cómo gastará su primer sueldo, ropa nueva, diversión con amigos, tal vez lanzarse como emprendedor o incluso ayudar a sus padres con los gastos escolares. Al siguiente día, Juan se enfrenta a la realidad del trabajo, formularios, información personal y la necesidad de proporcionar detalles de su cuenta bancaria. Sin embargo, aquí es donde la historia da un giro inesperado. Con la cuenta bancaria olvidada en medio de la celebración, Juan se lanza a una misión épica hacia el módulo del INE. Armado con su acta de nacimiento, credencial escolar y comprobante de domicilio, Juan logra tramitar su INE. Con su nueva credencial en mano, Juan acude al banco para finalmente abrir su cuenta. La ruta hacia el tan ansiado primer sueldo ahora está clara. Llega la primera quincena, y Juan se regocija al ver billetes en su cartera y su flamante identificación oficial, una compañera para toda la vida. Ahora Juan baila, entre confeti y billetes, celebrando no solo su cumpleaños y su nuevo trabajo, sino también el gusto de tener su primera credencial de elector y su nueva cuenta bancaria. Así como Juan, tramita tu INE.